Hola, buenas. A continuación voy a pasar a explicar a través de un videotutorial cómo se crean videotutoriales en Vitalinos o entornos Linux Ubuntu. Para ello haremos uso de esta presentación web que, como puede observarse, es una presentación web que se localiza en vitalinos.educa.argon.es barra videotutorial1 lo que dice que poniendo esta URL en nuestro navegador podemos acceder a sus contenidos. En concreto, los contenidos que van a tratar esta presentación es explicar el objetivo del porqué este videotutorial que trata de explicar cómo crear videotutoriales y qué software vamos a necesitar a la hora de crear esos videotutoriales. El objetivo es muy claro. La finalidad es que cualquier usuario de la comunidad Vitalinos pueda contribuir mediante el uso de videotutoriales a explicar determinados programas o software que esté incluido dentro de las distribuciones Vitalinos o Ubuntu y así poder explicar al resto de usuarios de la comunidad Vitalinos cómo utilizar un determinado paquete o un determinado software. Para poder hacer el videotutorial, concretamente vamos a utilizar tres herramientas, tres paquetes software. El primero es el simple screen record, que es el paquete principal, que es el que se va a encargar de grabar el escritorio, de grabar todas las acciones que llevamos a cabo a la hora de explicar cómo usar un determinado programa. Para poder instalar este programa, nos encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu, por tanto, una de dos. O configuramos el repositorio oficial del simple screen record, mediante esta instrucción, este comando. O la segunda opción es, como es un paquete de software libre, pues ha sido subido a los repositorios de Migas Free y simplemente lo que tenemos que hacer es, pues, hacer uso del repositorio útiles dentro de Migas Free y allí, pues, instalarlo a partir de él. Independientemente de cuál de los dos repositorios utilicemos, obviamente nosotros preferentemente utilizaremos estos, todos los que estemos en la comunidad Vitalinos, pues, simplemente actualizaremos los repositorios, la lista de repositorios y ahí directamente instalaremos el simple screen record y el programa restricted extras, si no está instalado, porque para poder gestionar o manipular determinados formatos, pues vamos a, al ser no libres, pues necesitaremos tener instalado este paquetito. Para lanzar la aplicación simple screen record, pues, tenemos dos opciones, lo podemos lanzar desde la propia línea de comandos o, si no, pues tenemos la opción de, a través del menú de programas, pues, en sonido y vídeo, pues tendríamos aquí el simple screen record, que ya lo tengo abierto aquí. Este sería su pantalla de presentación. A la hora de ejecutar los comandos que he comentado, pues, simplemente, pues, si quisiéramos ejecutar cada de esos comandos, lo único que tendríamos que hacer es situarnos en el escritorio, y haciendo el escritorio, pues, para acceder, simplemente, botón derecho del ratón sobre el escritorio o sobre un explorador de archivos nautilus o explorador de archivos de linux, botón derecho del ratón sobre el área del explorador y ya directamente accedemos a la terminal desde la cual se accedería los comandos que hemos comentado. Para utilizar el simple screen record, pues, muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es la pantalla de presentación, le daríamos a continuar. Aquí especificaríamos qué es lo que queremos grabar, si la pantalla completa, una ventana en concreto, un área, una sección, si queremos seguir al cursor, o grabar la opción del OpenGL. Bueno, aquí, yo creo que la opción más interesante es o seleccionar una ventana, o, bueno, seleccionar la pantalla completa, obviamente, o una ventana, o una opción muy útil, pues, es seleccionar un área concreta de dentro del escritorio. Pues, simplemente le daremos a seleccionar, en ese caso, ya, por ejemplo, pues, manteniendo retado el botón izquierdo del ratón, pues, lo arrastraríamos para determinar ese área del escritorio donde queremos grabar. Estas son las coordenadas de lo que queremos grabar y, simplemente, diríamos si queremos grabar el cursor, si queremos grabar el audio, sobre qué tarjeta capturadora queremos grabar ese audio. Luego, especificaremos la ruta de donde queremos dejar el resultado de la grabación, el formato, y los codecs que son utilizados para codificar tanto el vídeo como el audio. Aquí me dice que este archivo ya existe, de pruebas que ya he hecho ya previamente, si lo queremos, solo escribir. Y, ya, para iniciar la grabación, simplemente, pues, le daremos a este botoncito de aquí, de Inicia Grabación. Entonces, una vez que le doy Inicia Grabación, ya todo se está grabando, todo lo que estamos haciendo, el movimiento de esta ventana, lo que sea. Podríamos pausarlo, podríamos volver a reanudar la grabación, si grabaría a partir, a continuación de lo que hemos hecho antes. Y, cuando ya hayamos terminado, pues, pararíamos y, simplemente, le daríamos a Guardar Grabación. Una vez que tenemos eso, pues, simplemente iríamos a la carpeta donde hemos dicho, a la carpeta de cuentas donde hemos dicho que dejaríamos el resultado de la grabación y podríamos visualizarla, pues, con, por ejemplo, con VLC. Y aquí estaríamos viendo, pues, el resultado de la grabación que hemos hecho. O sea, el desplazamiento de la ventana que hemos hecho, que se desplazaría hacia la derecha, la ventana, lo que corresponda. Bueno, aquí se ve un poco distorsionante porque lo estoy haciendo sobre una máquina virtual, pero bueno, se ve perfectamente. Bueno, ese sería el primer programa que entiendo que es fundamental para la grabación de los videotutoriales. El segundo, que no es necesario, pero yo creo que es interesante su utilización, que es mediante el comando M player, pues, nos va a permitir, pues, introducir la captura de la webcam. Es decir, poder añadir esta ventanita en la esquina inferior derecha donde, pues, se puede visualizar a la persona que está explicando el videotutorial. Eso permite, pues, hacer un, además de un videotutorial más personalizado, pues, un videotutorial más cercano, ¿no? Ya que parece que la propia persona que lo está explicando, pues, te lo está diciendo directamente qué es lo que hay que hacer, qué acciones hay que llevar a cabo. Para abrir esta ventanita, lo mismo desde la terminal que hemos dicho antes que abriríamos, pues, ejecutaríamos el comando, una vez instalado en el player, pues, M player, no borde, para que no se vea borde, quiet, para que vaya ligero, on top, para que siempre esté encima, independientemente de las ventanas que abramos, la cantidad de frames por segundo de captura, la geometría, anchura y altura de esta ventanita, y su posición dentro de la pantalla. Nuevo audio, bueno, vamos a grabar el audio, que ya lo estamos grabando a través del simple screen recorda, y tv dos puntos barra barra, para indicarle que queremos capturarlo desde el dispositivo capturador de vídeo, que, en principio, no sería, pues, barra dev, barra video cero, si es el primer dispositivo que sea. Eso ya se encargará el M player de gestionarlo. Y la tercera herramienta fundamental, para gestionar cualquier vídeo tutorial, pues, utilizar una herramienta posterior, una vez realizado el vídeo tutorial, pues, que permita su edición. En este caso, pues, sería el OpenShot, que sería, pues, el equivalente a una herramienta de Windows como, pues, el Pinacle. Para ello, simplemente lo instalamos desde los repositorios, y para lanzarlo se puede lanzar, igualmente, llamando OpenShot, o igualmente, igual que antes, desde sonido y vídeo, pues, OpenShot Video Editor, un editor de vídeo no lineal. Su aspecto, pues, el que tenemos aquí. Podemos tener varias pistas, como se aprecia aquí. Entonces, una, dos, tres pistas, o las que queramos, podríamos seguir añadiendo pistas, cuatro, y que las pistas, al fin y al cabo, son capas, donde se van superponiendo las cosas, y siempre la más preferente, lo que se visualiza, es la que está más arriba. Podemos añadir imágenes, los activos de vídeo, imágenes, pistas de audio, lo que queramos. Todo eso, simplemente, es cuestión de arrastrarlo hasta aquí. Podemos añadir transiciones, arrastrándolos entre dos de los fragmentos del vídeo, y el resultado, pues, el que sea, el que corresponda. Bueno, en principio, no es complicado su manejo. Cada uno de estos elementos del vídeo, a su vez, pues, tiene unas propiedades que podemos editar. Pues, si queremos que se desvanezca al principio, una alternación a la entrada, una alternación a la salida. Si hay audio, si queremos que empiece de mudo a, a ver si poco a poco el audio, a la entrada, a la salida. Bueno, la anulación, bueno, podemos presenciar cada uno de los extractos. Bueno, y esos son, pues, todos los elementos necesarios para hacer un, creo yo, un correcto vídeo tutorial en el entorno vitalinos. Que recordamos serían, pues, el simple skin recorda, como herramienta software principal. El mplayers para poder visualizar la webcam dentro del vídeo tutorial. Y el open set como herramienta posteriori para editar el vídeo. Bueno, eso ha sido todo. Y espero que haya resultado interesante. O que pueda resultar útil para que los usuarios de Agonia Vitalinos puedan contribuir con sus conocimientos a través de tutoriales. Y ayudar al resto de usuarios a saber o a conocer cómo explotar un, cómo sacarle jugo a un determinado software.